Hola que tal carnes, como estan? Y bueno, antes que nada Vamos a chingar a unos cabrones Estos buenos porquitos Ah cabrón, que puto la gasa me acaba de dar Vamos a chingar a unos porquitos antes Bueno, para que no me tenga que yo chingar a A los míos, que pedo, que pedo, que pedo Para que no me tenga que yo chingar a los míos Pero bueno carnes, espero que estén bien Que pedo con mis perros Espero que estén bien Yo, volví a arraquear un poquito de Arraquear, digo Un poquito de sanginas Pero bueno, vamos a darles un ratito a esta madre Este, nada más un ratito porque siendo medio puteado Me duele la cabeza y no, no, no Haz unas madres, pero mañana llaman a ser mejor Carnes, porque puta madre Que puteado estoy Ahora si Me hilo como en feria Que, que wey esta puteado A ver Tu ten cabrón Tu igual ten Hagan sus cositas si quieren, pero bueno Miren, les voy a enseñar esto Ya terminé de trampar a zombies No se si este Si, ya se les enseñe, pero Lo dudo Pero miren Aquí está la trampa de zombies, ok O sea, es algo muy sencillo Que sinceramente Si quieren, este Crecer Con cuestión de experiencia Es bastante fácil hacer esto Tú nada más llegas Te pones aquí Y los pinches zombies Nada más quedan como manigos pendejos ¿Ya vieron? O sea, tú nada más te quedas aquí Y los zombies caen O sea, tú te puedes estar aquí Hay tiempo que tú quieres Quieras, digo Esperando que los zombies caigan Y tú nada más estás aquí O si quieres Traer a tus perros Traer a tus perros Van Van tirando cosas Sus weyes Te van dejando experiencia Atacan a esta nigga Y atacan a esta nigga O sea Es algo Es algo sencillo Para este Ir agarrando más que nada Experiencia Si quieren Pues crecer rápidamente ¿No? En cuestión de experiencia Sin Que haya Tantos Pedos Simplemente así Y ya no Ay wey Disculpen Ok Pues sencillo Nada más es eso Lógicamente También ir tirando Varias cosas Y ya no Y pues bueno Ahorita vamos a dejar Esto aquí Me traje mis perros No No por estos cabrones Ok Me traje mis perros Para Digo Me traje mis ovos No sé por qué les digo perros Pero me traje mis ovos Para Checar el otro spawn ¿Para qué quiero tanto Este Tanto Ahí wey Pero donde era Era por acá ¿Para qué quiero tanto Este Tanta trampa? Más que nada Carnadas Porque Quiero hacer Granjas aquí Me quiero Convertir en un Mico granjero No, no En serio Este Quiero hacer Una que otra granja Aquí De Volmin Y todo eso Y pues aquí Ya le empasé Este De volmin Pendejo A ver Espérenme Ahora sí Disculpen Los pinches mocos Pero bueno Ahora sí Este ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Quiero hacer Valles Granjas Más que nada Para Esto Si va aquí Si Si quiero hacer Valles Granjas Más que nada Para que no Este Escaso De recursos ¿Ok? Y como Pues La mayoría Ya saben Aquí El Volmin Es Pulvo De huesos Eso Que Le dan Los Esqueletos Pero bueno Carneras Aquí Pues Son trampas Muy sencillas O sea Si no se quieren Aventar Todo el pedo De hacer La trampa De mox Ser capón Porque Si Créanme Que es algo Muy pesado Y da mucha Paciencia Y más Si son como Yo Que si se quieren Hacer De cierta Manera Automatizada Esa Verga Cuesta Un chingo O sea En recursos En todo Cuesta Cuesta mucho Carneras Pero bueno Ya después Esto Esto nada más Es como Que un Entré Un Entré De Digamos Un Como Un free De en sí De la serie Del giro Que va a tener La serie Porque yo no Quería hacer Trampas Ay Hijo De la Verga Ya vieron Por qué Me traje Los perros Mientras Que a mí Me atacan Esos Huellos Los chingan Y yo aquí Tranquilamente Puedo seguir Sin ningún Pedo Ok Pero bueno O sea Más que nada Como les digo Quiero Este Escatimar Recursos Escatimar Pendejo Este No quiero De cierta Manera Parar Por recursos Ok Ya con esto Del Volmin Puedo Hacer Ya una Granjita Una Con otra Granja Que pedo Con el Perro Aquí se Aquí se la Verga Órale Ahí está Ok Que pedo Ah igual Un descubrimiento Que hice Que fue lo que hice Ya ni Ya ni me acuerdo Que pedo Fue lo que hice Que se iba a decir Ah Ay hijo De la chingada Este Los ovos Se bajan Un chingo Un putero Los hombres Ovo No sé por qué Pero estos Ovitos Le apartan La madre Bien fácil Y vi un recorino Este A los hombres Ovo No sé por qué A ver Se supone que Eso Vamos a chingarnos Este de una vez Es en este ¿Qué vas a hacer? Pues en sí Lo que voy a hacer Es bajar Esto Hasta acá Pero bueno Espero que estén bien Carnales Sinceramente Pues una disculpa Sáquenos ahí Mejor De cierta manera Wey Comentando Pero pues hago lo que puedo Ok Ya somos 100 suscriptores Este Espero y seguir Recibiendo su apoyo Y que les siga Gustando Vamos a A ver Esta madre va a venir Ok Ok ¿Por qué abres hasta aquí? Porque Porque hasta aquí Van a estar las cosas Ok Ahorita que subamos Vamos a hacer El desmadre Esto ya no es Rápido Solamente es de Poner aquí Unas cosillas Y Vamos a poner Este Vamos a poner Aquí unas casillas Pero igual Hice ese hoyo Para Encontrarme Y no perderme A huevo Y no perderme Carnales Pero bueno Pues yo creo que Ya estoy cagando A ver A ver A ver Ya se acerca 14 De febrero Hijo del Chingense Hijo de la Verga Por favor Gracias O si Ya se acerca 14 De febrero Para los que No saben O no son de México Ah no Pendejo Yo estoy cagando Es este 14 de febrero O no sé Si en otros Paces O lo celebran 14 Quítate Niga 14 de febrero Es un día Ya Demasiado Marketing De Ya no es Lo que antes era Ok Acá me refiero Con eso 14 de febrero Antes era Ay Eso está El momento Que pedo Así 14 de febrero Antes era De Pasártelo Con A ver No sé Con quien te gusta No tanto así Pero Un poquito Ya más Una fecha Un poquito Más Más familiar De cierta manera Lo cual ahorita Ya no es Acá me refiero Con familiar O sea Quienes son Los que Te van a amar Incondicionalmente Aunque seas un hijo De la Biorreata Estas tienen Hambre Va cabrones A ver ¿Cuál era el cabrón? O sea Son Ay hijo De tu puta madre Chingan Ese cabrón Si los que Te van a amar Incondicionalmente Siempre Van a ser Tus papás Quieras O no Sean los papás Que Dios Te haya dado Te van a amar Incondicionalmente Ok Pero Ah Como estás Pendejo Pero Pues Eso Como que Ya se fue Perdiendo O ya se ha ido Perdiendo Más que nada Por la fecha Ahora si Ahorita ya 14 de febrero Ya es como Que algo Un poquito Más comercial Utilizado Por Por las Grandes Empresas Para lucrar Con algo Que de cierta Manera Antes Oh Que pendejo Antes Era bonito ¿Por qué bonito? Porque era bonito Compartir con Con la familia Cosas chidas ¿No? Y pues Ahorita Ya creo que Dios mío ¿Por qué me necesitan Unos perros Tan pendejos? Este Ahorita ya Toda Toda Esa Sancia Ya como que Siento que Ha seguido Perdiendo Hola Niga Híjole Tu madre Ahorita Como que Toda esa Esencia Siento que Como que Ya se ha ido Perdiendo Ya no Eso mismo De antes Ya no Ahorita Hay que ser honestos Ustedes con sus novios ¿Qué buscan? Aparte de De acoger ¿No? Ahora si Este Ahorita Con sus novios ¿Qué buscan? En realidad Buscan algo Algo serio O solamente Es un Un pinche Free Nada más Un Pa Pa Carmar al niño Y ya O sea Piensen eso Porque Bueno Voy a hacer Voy a hacer un video Ahora Este En estos días Sobre el 14 de febrero Espero Y ya 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 está un poquito Mejor Cabrones ¿Qué pedo? Un poquito Mejor De mi voz Porque si no Ah Que bueno Putis Se me voy a llevar Con mi voz Pero bueno Caracas Este Sigan apoyándome Por favor Se les agradece Y Alguien que ya abrí Mi puerta No sé Pa' qué Pero bueno O sea Luego Eso que luego Me molesta O sea Habrando La familia Eso que luego Me molesta O sea Saben De cierta manera Saben que Que estoy con ustedes Carnales Y vienen Y me interrumpen Cuando estoy grabando Y así me quedo como Que Ah Cabrón No me gusta hacer groseros Con ellos Porque la neta No hay que hacer groseros Con la familia Pero Ah cabrón Aguante Es pa' acá O sea No hay que hacer groseros Con la familia Pero Este O sea Si tienes una actividad Pues que respete ¿No? Tu Tu padrecito de intimidad ¿No? Tu padrecito de trabajar Esto no es un trabajo Para mí Pero es mi hobby Ok Así que pues Ni pedo Así es de familia Cargas Vamos a ver Qué pedo Con mis pinches cerditos Qué pedo Porque siento que Me los han No sé por qué Tengo la pinche Ahora sí Ya no me los chingaron Que me los han estado Chingando Pero bueno No sé qué pasa Se me hace que Mis pinches cerditos No sé qué Qué les voy a hacer A mis puerquitos Porque en serio Me los han estado Chingando ¿Qué fue eso? ¿Esto te compré todo? Sí Quién sabe No tengo Un inquilino Pero bueno A ver Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Madera Vamos a agarrar Madera Y vamos a craquetear Unas tolvas Ok Bueno carnet Que me muero A ver A ver A ver Dos Tres Cuatro Ok Son más Son más Tolvas Espero que con eso Tenga ¿Para qué quieres Tolvas? Ahorita van a ver ¿Para qué? A ver Son A real Si me va a afectar Una tolva Porque son seis Ok A chingar ¿Esto qué hace? Un Bullet Un Baguette A real Se dice Baguette Pero Estamos en México Y se dice Bullet Pero es Baguette Pero bueno A ver Son seis Tolvas Son Ahí está ¿Por qué? Porque según yo Recuerdo Allá abajo Tengo uno Cállense Hijos A la verga Ok Entonces Te regreso A ti A ti Y A ti Hoy te regreso A ti Aquí no es A ti Una vez te mato Aquí Aquí A ustedes Si las abro A la verga A ti Te mato Aquí A ti Te mato Aquí Y creo que Con esto Tenemos Para Para terminar Esta madre Ok Esto si la quise Terminar Con ustedes Porque la de Zombies No la termina Con ustedes Simplemente Pues a Este La termina Así A la de Aguabo La de Yorostai Pero Pues Así 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 No son Las cosas Hay que Hay que Mostrar Que esto Se hace Legalmente Entre comillas No No En serio O sea Estoy tratando De hacer Todo esto Lo más legal Que se pueda Sin utilizar Creativo Excepto Cuando me rompen La madre Y me Me desvergan Casi todo Ahí si me da Un puto Coraje Ok Vamos a Chegarnos Ese cofre Antes de Cerrar Esto Porque siento Que se va A poner Un Desvergue Que pero Tenia un cofre Dentro De un cofre No Siento que Se va a poner Un pinche Desvergue Esto Ok Esto va Para acá Esto va Para acá Y ahora Echame Esto Lo vas Ok Esta no Esta pagada Para ninguna Parte Esta pagada Para su Puta madre Ahí esta Ahí esta Ahí esta Quítate Pendejo Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahora Que vamos A hacer Vamos a echar Una aquí Otra ahí Otra ahí Otra ahí Otra ahí Y otra ahí Aquí debe De haber Seis Quita Técnica Agua Agua Ahora Que más Vamos a hacer Vamos a hacer Un desvergue Cabrones Vamos a hacer Agua infinita Ahí cabrón Ahí esta Y pendejo Aquí no era Aquí no Aquí no La tenía Que hacer Pendejo Tengo que ser Aquí afuera ¿Para qué Agua infinita? O sea Cómo estoy Ah no Si tengo ¿Me alcanzará? Ah si Si me Alcanza Ok Quítate Cabrón ¿Se supone? Ok Si debe Pasar Si Si pasa Ok Vamos a hacer El agua Infinita Aquí ¿Para qué El agua Infinita Jaime? Ahorita van a ver ¿Para qué El agua Infinita? Porque ahorita Se va a convertir En un desvergue Todo esto Y me van a estar Rompiendo La madre Ok Vamos a empezar A quitar Esto Y esto Ya Ya es Para Para Termino No crean Que Que esto Es muy Pinche Lavorioso Es Lavorioso Cabrones Pero Este La de allí Arriba O sea La que está Allí afuera Esa si es Bien pinche Lavoriosa La neta Eso si Si se quieren Chingar Un poquito Van al final Lo contesto Ahí para allá O sea Si se quieren Chingar un poquito Haciendo Una Una pinche Super Trampa A la mox Y a la verga La de allí arriba Se les voy a dejar Un chingo De mamadas Eso si Les voy a dejar Un chingo De cosas Pero Va a ser Muy puta Araboriosa Ok De eso si Se lo sigo Esa trampa A la mox Es muy Muy pesada De hacer Así como Para que Yo se les recomienda Nena No Vamos a poner Una aquí Así Yo No se Les recomiendo Si Quieren De cierta manera Avanzar Rápido Pues Háganla No Les quito Su Pendejo O sea No No Les quito Su Su Empeño En hacerla Pero si Carnar Es Hacer Esa pinche Trampa Cuesta Un pedo Pero pedo Cabrones Ok Sin más que nada Por Por la pinche Estructura Que se hace Esa es una Estructura De De No De No Mames Ok No Eso me afectan Dos No Esa Si Se hace Una pinche Estructura De No Mames Cabrón Es decir No te pasas De listo Quítate Y muchas Gracias Y gracias Por decirme Que esto Se va a Buen Por Loco Puta Madre Ah Vergas Ah Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Vámonos Por Arriba Me En En Cara Cagué Eh En Cara Cagué Ah Aguanta Pon Pinche Musca Ajá Ah Oh Ya No 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 se En Cara Cagué Ah 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 Que pedo A ver Vámonos Vámonos Para allá ¿Por qué? Porque esto Tiene que ir Para acá Eso me tiene Que aventar Para acá Vamos a romper Acá Está raro No sé por qué Se haya hecho Así Uy Ahí está Pero Pues bueno A ver si Ahí está No tengo ¿Dónde está mi masa? Aquí está ¿Dónde está mi masa de Crafterio? Aquí está Vamos a hacer Otras dos Para Para rápido Y no estoy Pendejeando A ver Hijo de la verga No me asustes A ver Pues que raro O sea si en la otra Si me Si me resultó Pues supongo Que Paren ahí Brincando ¿No? Ok Ok No Y ahora cagué ¿En qué hora cagué? ¿En qué hora cagué? Ay Ay Es en qué Espérenme Regreso ¿Qué onda carnal? Ya estoy aquí De vuelta Este Ya Ya está esta madre Solamente que había cometido un grave error No había medido bien el frujo del agua No había checado mejor dicho bien El frujo del agua Y estoy viendo que ahí Se están quedando Un chingo de madres Pero bueno Voy a estar regrando esto En unos minutos Carnes Pero bueno Aquí ya está Estas cosas No los voy a checar Porque eso no se viene por acá Pero pues no hay bronca Chance le hago una pequeña modificación Pero si se lo hago Se les hará saber Y bueno carnes Hasta aquí Yo llego Bueno Casi me están dejando cosas Bueno carnes Hasta aquí yo llego Este Espero les haya gustado Espero Espero mi próximo video Que De lo que voy a estar A ver No va a estar muy chingón Pues ahora sí Hasta la próxima